Livia Denise García comenzará con su administración con un cambio en la estrategia de seguridad, la cual será regionalizada para trabajar de manera muy cercana con cada uno de los municipios y enfocada en dar resultados. No ha habido un solo día en este proceso de transición en el que no estemos ya consolidando la estrategia de seguridad de este nuevo comienzo que estará comenzando desde el primer momento con la presentación, por supuesto, hoy del titular y después de esta estrategia regionalizada de la Policía de Investigación y del despliegue operativo que haremos en coordinación con las Fuerzas Federales y con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, será el encargado de encabezar la estrategia en materia de seguridad. Sin embargo, la gobernadora electa informó que utilizará este mismo enfoque para atender otros temas e ideará acciones de acuerdo a las necesidades y las características de cada municipio. La estrategia de seguridad, y no solo la de seguridad, sino la de otras áreas de la administración, va a ser regionalizada. Estaremos a la brevedad, una vez tomando posesión del cargo, haciendo los nombramientos de sus mandos regionales, porque será muy importante que al inicio de las administraciones municipales comiencen también a trabajar de la mano de quienes estarán al frente de las policías municipales y no dar margen, pues, a ningún incidente o hecho de violencia en el Estado. Previo a este nuevo comienzo, el próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, se reunió este lunes con el actual secretario, Álvar Cabeza de Vaca, con el objetivo de comenzar el proceso de entrega-recepción de dicha dependencia. Y a partir del 26 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado evolucione a la Secretaría de Seguridad y Paz bajo el modelo regionalizado y cercano a las personas. Con información de Guadalupe Trejo, Kena Ángeles, para Enlace Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!